México sigue con la cosecha de medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y en esta ocasión fue Juan Pablo Cervantes que se colgó la presea de bronce en la final de los 100 metros de 54 en el Estadio Olímpico. El originario de la Ciudad de México tuvo un gran cierre en los metros finales y estuvo a dos centésimas de segundo de conquistar la medalla de plata. Finalizó con un tiempo de 13.87, mientras que el segundo lugar fue para el finlandés Leo Tati con 13.85. Previamente, Cervantes García clasificó a la final con su mejor marca personal, en 13.85 segundos. La medalla de oro la obtuvo el tailandés Atiwak Paenua con 13.76. En Tokio 2020, México suma 8 bronces y 14 medallas en total. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.